Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mi Me cambió la vida al conocerte Y hoy ya no podría vivir sin ti Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mi Me cambió la vida al conocerte Y hoy ya no quisiera vivir sin ti Amor, cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré Amor, cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré Hoy quiero que sepas mi corazón Amor, todo lo que siente mi corazón por ti Sin pensarlo tanto Sin pensarlo tanto empecé a quererte No, yo ya no quiero vivir sin ti Amor, cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré Amor, cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor No quiero perderte amor Siempre te amaré Amor, cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré Amor, cuando estoy contigo amor Todo es diferente amor No quiero perderte amor Siempre te amaré Siempre te amaré Tuyo mi corazón Por siempre Amor, cuando estoy contigo amor 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 Amor, cuando estoy contigo amor